Nosotros pensamos que el himen es una tela que cubre completamente la vagina. Y es falso, porque si cubriera completamente la vagina, la sangre no podría salir. Entonces el himen lo que hace es que te cubre así y entonces él tampoco entra por donde tiene el agujerito ese himen. Hay mujeres que tienen un himen que sea a lo mejor demasiado pequeño que a lo mejor se lo podrían rasgar un poquito. Hay mujeres que tienen el himen muy flexible y que cuando tienen su primera relación no se rompe. Pasa más en México que en otros países. Y hay mujeres en las que montando a caballo se les rompe. Tampoco hay que estar cuidando tanto el himen, ¿no? O sea, la virginidad es ser nuevo ante una situación y no tener y disfrutarla. Y además como que también, o sea, hacer hincapié que no eres una persona antes y otra después. O sea, eres la misma persona. Eres la misma persona. No, no, es el concepto de la virginidad. O sea, la virginidad es ser nuevo ante una situación y no tener y disfrutarla. Y además como que también, o sea, hacer hincapié que no eres una persona antes y otra después. O sea, eres la misma persona.